El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hizo un llamado a cuidar, ahorrar y reutilizar el agua ante la escasez que se tiene por explotación hídrica, crecimiento urbano, actividades agrícolas, degradación del suelo, entre otros. El mandatario urgió a la población en general a adoptar medidas para la conservación de este vital recurso, que además de los factores anteriores ha disminuido por falta de lluvias ante el cambio climático. Recordó que desde los hogares, centros de trabajo, escuelas y cualquier núcleo social se pueden realizar acciones en favor del agua y de los ecosistemas que la generan para consumo humano del campo y la industria. Enfatizó que es necesario lograr un desarrollo sostenible y sustentable con la participación de todos los sectores, generando condiciones para evitar la falta de agua. Lo anterior, tras informar que las 24 principales presas del Estado se encuentran en un 60% promedio de su capacidad de almacenamiento en las regiones Lermachapala y Balsas, informó para Red 113, Luzma Cervantes.